¿Qué tal? Todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Goz de Iamaneras. Hoy en este vídeo quería hablar un poco del desplazamiento en la subida. Es una pregunta de mi amigo Luis de Asturias. Y quería resaltar algunas cosas que veo, que he visto a lo largo de los años, que hacen que el juego se desplace un poco a la derecha. La primera cosa es la amplitud del arranque. Veo muchos alumnos con la noción en la cabeza de que la subida, el arranque, debería ser muy ancho, muy amplio. Eso tiende a hacer que el micro, el nudo o la corbata, se desplace excesivamente a la derecha y acaban la subida con la cabeza desplazada excesivamente a la derecha. Eso hace que el tronco esté excesivamente a la derecha de las caderas del tren inferior, que después tiene una serie de consecuencias para la bajada. Eso es una de las cosas. Después, si es lo que se desplaza, porque hay que quizás identificar qué parte del cuerpo se está desplazando, porque el primer ejemplo ha sido la parte superior. Pero puede ser, por ejemplo, que, cosa que veo a menudo, el alumno empieza con el bolsillo derecho ligeramente desplazado ya de entrada, está un poco salido el bolsillo derecho. Y por esta alineación de la parte inferior respecto al tronco, es muy fácil ver al alumno después desplazar excesivamente la cadera derecha a la derecha en la subida. Entonces, hay que vigilar la alineación de las dos partes del cuerpo. Noción de tener los dos bolsillos, las dos caderas debajo de sus respectivos hombros. No queremos que el bolsillo derecho empiece ligeramente salido, porque si no va a tender a facilitar un poco ese desplazamiento de las caderas a la derecha en la subida. Otra cosa que, los brazos, los brazos son capaces simplemente de, aunque no sea necesariamente muy ancho el arranque, pues los brazos te pueden arrastrar a la derecha. Hay una influencia cada vez más importante a la subida de los brazos sobre el cuerpo. Y si tiendo a arrastrar el palo, no tiendo a utilizar tanto el cuerpo, no hago participar los músculos del abdomen en el arranque, y si tiro más de mis brazos, pues me voy, me desplazo, me desplazo a la derecha en la subida. Y quizás la última cosa es en qué plano están girando los hombros. Veo muchos alumnos que, quizás también por la influencia de los brazos, pero giran un plano excesivamente horizontal en la subida, y si giro más en este plano, y no me inclino lo suficiente a la izquierda de la columna, pues también acabo desplazándome un poco. Es una típica subida, ¿vale? Eso podría tener su origen en la postura, quizás la pelvis está ligeramente, o excesivamente inclinada, lo cual bloquea un poco la parte torácica, la parte central de la columna, lo cual hace que el alumno, pues acabe rotando menos, o pudiendo rotar menos, y acaba perdiendo un poco la postura al final de la subida. Consecuencia, cabeza más a la derecha, ¿vale? Entonces, para resumir, es, a veces, arranques excesivamente anchos, brazos, arrastrándome a la derecha, simplemente por sobreusar los brazos respecto al cuerpo, cadera derecha, ligeramente salida, se me va el tren inferior, y después, por último, en qué ángulo estoy moviendo los hombros. Y así, si giro en un plano más horizontal, pues la cabeza tiende a ir más a la derecha, porque no hay suficiente inclinación de la columna a la izquierda para compensar. Espero que esto ayude, espero que conteste la pregunta, Luis, y yo creo que es un vídeo útil, porque es algo que veo bastante a menudo en mis clases. Y muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.